¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy acá en Chagallan chicos? Vamos a hacer un nuevo episodio de Sirve o Sim chicos, o de Sirveldeo o lo que fuese. Y justo nos pasa que hay un marciano acá abajo de la casa y no sé cómo mierda llegaron. Creo que dejé las puertas abiertas. Y claro, comprenderán de que se metió a nuestra casa. Tienen trajes, eso es lo peor yo creo. Y nosotros no tenemos nada encantado, entonces pegamos súper poquito. Dejamos las puertas abiertas, así que bueno. Yo no me acuerdo, a ver, era el agua, ¿no? Sí, era el agua lo más importante que tenía que llevar, pero bueno. Voy a botar obviamente esa otra cosa a la lava. Ah, era dejar la papa, pero sí, dejé la papa. La papa, la papa calentándose. Y probablemente siempre tenga que andar con un, con una oz. Para poder, este, dejar de... Wow. Estos sí son... Estos sí son hijos de fumada de ojo. Estos sí son... Estos sí son... Estos que tienen pistola... Son los peores. A mí parecerá. Esos son los peores. Son los que menos me gustan. La bosa, ahí está. Entonces vamos a ir rápidamente a la bosa, necesito sacar el stone ese. Para crear la mesa de crafteo mágica. Y necesito conseguir sugar, que tampoco he conseguido, que es azúcar. Recuerden que esta bajada es pequeñita. Yo creo que es la más pequeñita de todas. No sé qué fue lo que me pegó. Pero algo me pegó. Entonces voy a botar todo lo que no me sirve. Que obviamente... Pero... Deshacerme de la lava... O sea, de... De esto. Aquí debería quemarse todo, ¿no? De esto. Justo el vato. Entonces... Entonces creo que estamos bien. Tenemos cuatro. Entonces necesito saber de dónde viene el origen, porque no me gustaría matar a la lava. O sea, no me gustaría matar este río de lava. Eh... Zen ya anda rompiendo cosas por ahí. Entonces voy a... Tratar de ampliar un poco esto, ¿no? Probablemente... No sé de dónde viene, pero bueno, voy a tirar agua para que... Empiece a salir la roca que necesitamos. Es... Trabajar una roca. Es raro, va, porque... Se debería haber extorsido. Y ahora... y si se dan cuenta con este bloque, osea con eso no puedo sacar ese bloque, solamente con la pica fíjense, aquí si lo suelto con el otro no, con el otro no hay forma, la otra es muy buena, no les puedo decir que no, pero la que realmente saca este bloque es el diamante me gustaría saber si hay más lava al otro lado, porque voy a necesitar más bloques de obsidiana yo lo llamo Aetherstone Ronaquio, hay que llamarla como se llama, obsidiana, me quemo bastante si, voy a romper un poco más, porque yo creo que esta lava viene desde allá, osea yo no creo que venga desde acá la verdad, toda esa silver y ser, saber de eso a ver pero ah verga ojalá no me muere si no tiro el agua me muero pero esto hay que tener mucho cuidado al saltar asi me muero el problema de esto es que claro si yo y es raro porque fíjense ahi salio otro pedazo y es raro y es raro pero no importa voy a a recoger igual tiene esta que romper algo ahi 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 se quedo el agua el problema en este episodio probablemente en este episodio solamente veamos el tema de la obsidiana y el tema de la mesa de crafteo tendríamos que conseguirnos el azúcar asi que no sin ella no podemos hacer nada asi que da igual pero yo no se si tengo o no tengo la verdad a lo mejor tengo tal vez tengo 9 de esos bloques yo creo que con 18 estoy mas que bien igual 18 son bastantes pero necesito mas o menos esa cantidad debería de dármelo a mi no quemarse en la lava por lo demás igual voy a tirar agua porque comprenderán de que no me conviene que este tan salado y se quemo no 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 si puedo guardar lava tengo que tener mucho que la que la eso es un poquito lava no 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 si puedo guardar lava Verga Verga Ese si que es verga Y no puedo salir de acá no me mames En serio Justo se me ocurrió poner un cofre aquí Voy a meter todo eso ahí Voy a llevar una pica de piedra Acá pero El problema es que morí dentro de la lava Entonces si morí dentro de la lava y perdí todo Wow Esa va a ser mi palabra En serio Ahí ya decidí poner Se pone en serio la cosa porque Ehm Tenía solamente una herramienta de esas Bueno tenía otra pistola así que igual serviría pero No sé no quiero verse todo en serio Entonces vamos a ir a Ay tenía incluso la mascota Tenía todo Miren espero que esté ahí mi tumba en serio Es lo único que pido Puedo pedir Que esté ahí Y Zen está acá Ahí Se mete Así que vamos a ir a ver Lo malo es que es muy largo el camino pero bueno Yo tengo fe de que va a estar ¿Por qué? Porque como se crean esas tumbas Las tumbas generalmente lo que hacen es Opacar la lava Fíjense Eso es lo que hacen Opacan la lava Entonces eso es algo útil O sea en realidad es muy útil Si no fuera por eso Creo que mi cuerpo no estaría Fíjense Si eso se hubiera caído a la lava Ehm No tendría absolutamente nada Ehm Entonces es una maravilla de que Haya estado ¿No? Eso ha ayudado muchísimo en serio Pues ya volví a la velocidad que andaba antes Pues ahora mi gran problema es que Tengo lava ahí Y tengo lava acá Y diamante me defensa Que hará Diamante Diamante Le iba a decir que hará este diamante aquí Bueno pero Normal no Es un diamante Podría estar en cualquier lado Y eso es Y eso es voy a Romper un poco más Y así Ehm Ehm Y ya Entonces ahora sí voy a sacar esto O lo que alcance la verdad y estamos con el tiempo chicos así que nada chicos ya saben suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y ya saben que si les gustan mucho el canal lo pueden compartir sería increíblemente genial de que lo compartan me ayudaría muchísimo así que nada chicos eso ya saben cuídense y gracias por verme en un próximo episodio bye